Soy el último, espero que por vuestra salud física y mental, que esto no sea muy árido, vengo a hablaros del proyecto CLAS Cronicalaria Artístico A, que podríamos definir básicamente como una experiencia innovadora en el campo educativo basada en la potencialidad, las posibilidades y el impacto de las nuevas tecnologías dentro del aula. Pero antes de empezar a hablar del proyecto CLAS en concreto, me gustaría echar un poquito la vista atrás porque en el germen de toda esta historia, lo que subyace es una historia de colaboración, de colaboración entre tres entidades públicas y privadas que tienen su campo de actuación en el ámbito local, en Portugal. Estas tres entidades son, por un lado, la Fundación Tropenis Santa Coloma, por otro lado, la Asociación de Nuevos Alunos de Ley Castora, Estirecu, y la tercera parte que formaría este grupo sería el Ayuntamiento de Portugalete, a través de sus servicios de juventud, en este caso, del Centro de Información Juvenil. Y digo que es una historia de colaboración entre tres entidades, pero también es la historia de colaboración de las personas que a lo largo de este tiempo han formado parte de nuestros proyectos. Proyectos que siempre han corrido en paralelo las necesidades y retos de la juventud en cada momento. El primer proyecto que creamos, siempre orientados a la formación, promoción, desarrollo y educación de los jóvenes, el primer proyecto que formamos fueron las jornadas de búsqueda de destino, había muy dura, en el año 1997. Lo que nos tenían era incentivar y motivar la movilidad de los jóvenes, más allá de nuestras fronteras, tratando temas como la búsqueda de empleo, aprendizaje de idiomas, educación, campos de trabajo, voluntarios, etc. Después, en el año 1999, y con la llegada de Internet a nuestras vidas, creamos el CiberPix. El CiberPix lo que era era un juego, básicamente un juego, de preguntas y respuestas, que pretendía acercar de una manera didáctica esta nueva herramienta a los escolares, a los alumnos y a los centros escolares. Y esta es la primera vez que introducimos el elemento lúdico en nuestros proyectos, que va a ser una característica que nos va a acompañar a lo largo de esta trayectoria. Poco después, en el año 2002, creamos la Yincana Virtual, que era un juego de preguntas encadenadas. No podemos contestar las siguientes preguntas, sin haber contestado previamente el anterior. Y aquí lo que hacemos es conjuntar un poco el espacio físico y el espacio virtual. Trabajamos en Internet porque utilizamos los buscadores para buscar las respuestas a muchas de las preguntas, pero también utilizamos el espacio físico. No podemos olvidar dónde vivimos y algunas de las respuestas necesitan salir a la calle, conocer los servicios de Portugal e interactuar con la ciudadanía. Más adelante, en el año 2008, creamos la Euroyincana, que sigue un poquito la estela de la Yincana Virtual. Y aquí ya abrimos, a pesar de que ya lo veníamos haciendo hasta ahora, abrimos un poquito más los procesos participativos. Ofrecemos como recurso para el profesorado la Euroyincana, por un lado para trabajar el buen uso de las nuevas tecnologías dentro del aula y, por otro, para trabajar contenidos de interés escolar, siempre teniendo como referencia el marco europeo. Y después de todo esto, llegamos al año 2011. Y en el año 2011, las tres entidades promotoras nos sentamos a reflexionar un poquito de todo lo que hemos ido haciendo hasta este momento, a valorar también el continuo feedback que hemos ido teniendo con profesorado y alumnado. Bueno, ese momento de decidir de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Si tiene sentido seguir por el camino que nos hemos tratado y llegamos a la conclusión de que no, de que las tecnologías avanzan a una velocidad mucho mayor de lo que estamos proponiendo dentro del aula y pensamos que hay que hacer un cambio. Un cambio radical, además. Es el momento de girar 180 grados el proyecto. Pensamos también que hay que poner el foco, hay que incidir más en el alumnado. Y aparte de las características que han venido acompañando nuestros proyectos, que son el aspecto lúdico, la conjunción entre el espacio físico y el espacio virtual, el buen uso de las más tecnologías, la educación dentro y fuera de la enseñanza arreglada y otras cuestiones transversales, como pueden ser la educación de valores, para la paz, derechos humanos, etc. Pensamos que hay que introducir tres elementos más nuevos, ¿no? Uno sería la innovación, otro sería la creatividad, entendiendo como tal el crear cosas novedosas huyendo de lo previsible y el componente artístico. Esos son los tres ingredientes nuevos que queremos echar en esta nueva coctelera. El trabajo en equipo ha sido nuestra manera de funcionar a lo largo de estos 16 años. Y por ello nos ponemos en contacto con profesionales de la biocreación, de la creatividad y de la parte técnica informática, bueno, para que nos diseñen un proyecto que cumpla todos estos ingredientes que acabo de mencionar, ¿no? Y así vamos creando poco a poco el proyecto. Vamos tejiendo redes de trabajo entre las entidades promotoras, con las diseñadoras y analizadoras del proyecto, pero también metemos en estas redes de trabajo a profesorado y alumnado. No tenemos que olvidar que el alumnado es el fin último al que queremos llegar con este proyecto. Y así surge CLAS. Si os dais cuenta, CLAS es la monopuera de un chasquido, un chasquido que pretende, pues, en un momento dado despertar nuestra capacidad creativa. El fin último es crear relatos digitales artísticos, colectivos, y ahí lo del epígráfico que acompañaba CLAS, crónica, larga y artístico, utilizando contenidos de imagen y vídeo, que generan los propios alumnos y alumnas con sus dispositivos móviles, tablets, teléfonos, etc. y utilizando como tablero de juego portuvalete. Esto es básicamente lo que consiste el proyecto. ¿Cómo hemos desarrollado la actividad? Lo primero que hacemos es hacer una visita, contactar con los centros escolares con los que hemos venido trabajando habitualmente. Son nueve centros de portuvalete que trabajan enseñanza secundaria, bachillerato, iniciación profesional y ciclos formativos, etc. Hacemos una visita, vamos con un poquito de precaución, porque lo que vamos a presentar es totalmente nuevo y hay una trayectoria, unas dinámicas, unos proyectos que estaban ya arraigados en estos centros, pero nos encontramos con un profesorado muy receptivo, abierto a cambios, a nuevas posibilidades. Ofrecemos también el proyecto como elemento a incorporar en el expediente curricular del centro, es decir, si es un relato de euskera, pues puede ser evaluable por el profesor o profesora de euskera, inglés, incluso el profesor de informática. Los nueve centros aceptan el órgano que ponemos encima de la mesa y como resultado, pues el año pasado participaron 250 chicos y chicas de los nueve centros escolares que he mencionado antes y que tienen como resultado 53 relatos digitales. Una vez aceptado el proyecto, tenemos una primera sesión con el alumnado en clase. En esta primera sesión lo que pretendemos es familiarizarles un poquito con el lenguaje digital que van a utilizar a lo largo del proyecto, términos como Creative Commons, Procomún, Prouser, Masab, Identidad Digital, un montón de términos que entran dentro de lo que podíamos decir de la identificación digital. También les vamos preparando para lo que va a ser la maratón de contenidos, separándoles en grupo, a través de dinámicas, etc. Termina esta sesión y les citamos a todos en el mercado de abastos en una fría mañana de noviembre. Recuerdo especialmente por el frío que hacía. Y nada, les citamos ahí a los 250. Ellos todavía no saben cuál es el fin último de todo esto que les vamos proponiendo. Saben que tienen que ir allí con sus móviles, con sus tablets, que van a tener que generar una serie de contenidos, pero no saben cuál es el... Porque queremos desvelarlo al final. No queremos perder esa espontaneidad, ese clash donde se despierta ese aspecto creativo. Ahí en el mercado de abastos ellos ya están separados por grupos, un máximo de cinco personas por grupo y se les reparte un clic a cada grupo. Hay cinco temáticas divididas en los distintos kits. Las cinco temáticas son ciudadanía, identidad, era digital, rincones felices y otro tema que es It Yourself que es un poquito tema libre. Estos temas también refieren también a propuestas que nos ha ir haciendo el profesorado. Ese feedback continuo es la red de trabajo de la que os hablaba antes. Les decimos que tienen dos horas. Primero, os comento que cada kit lo que contiene parte del tema y una serie de pistas, un plato de Portugalete con puntos marcados, las pistas se dirigen por ese recorrido físico en Portugalete y luego también otros elementos, rotuladores, un cuaderno, plastilina, letras de colores, un pequeño animal de plástico, consideramos que es el avatar del grupo. Bueno, elementos que van a tener que combinar siguiendo las pistas como ellos crean oportunos para generar esos contenidos. Tienen dos horas para mapear por tu valete, entrevistar a la población, sacar fotos, bueno, infinidad de pruebas, ¿no? Esos contenidos, cuando ellos vuelven al mercado de abastos, les explicamos que tienen que depositarlos en distintos repositorios de Internet. Si son contenidos de imagen, pues pueden depositarlos en Flickr, en Picasa, en Instagram. Si son contenidos de vídeo, los pueden depositar en Vimeo, en YouTube, bueno, en distintos repositorios que se encuentran en la red. Y también les desvelamos el misterio. Tienen que formar relatos digitales utilizando la herramienta StoryFive, una herramienta gratuita que se encuentra en Internet y que sirve para hacer relatos, al fin y al cabo. También les invitamos a que suban al escenario a compartir su experiencia. ¿Cómo ha ido ese proceso, esas dos horas de mapeo de Portugalete? ¿Por qué? Aunque al final tengamos un producto, esos 53 relatos digitales, en este proyecto nos interesan tanto o más que ese resultado final los procesos. Y es una buena manera de compartir ese proceso con el resto de participantes. Claro, ellos todavía no ven un poquito la luz al final del túnel con todo esto de los relatos digitales, esto de combinar distintos contenidos. Y en ese momento contamos colaboración de Rufo, Rufo es un beatboxer, es un chico de estos que realmente tiene una caja de ritmos metidos en la garganta y él muy bien les explica que de la misma manera que él combina distintos sonidos, un momento, da un platillo, una caja, un bombo, para formar una canción de manera artística y creativa, de la misma manera ellos van a tener que combinar esos contenidos que han generado, imagen, texto, vídeo, para formar un relato y entonces ya se les abre todo perfectamente, se cierra el círculo y el siguiente paso es una nueva sesión con ellos dentro del aula en la que les ayudamos a descargar esos contenidos que ya se supone que han tenido que tener en los repositórios de Internet y a formar el relato digital. Como os he dicho, el resultado final son 53 relatos que nos dividimos entre las entidades promotoras y las dinamizadoras creadoras del proyecto para valorarlos. Son nueve centros escolares donde decidimos es destacar un relato por cada centro de manera que nueve relatos destacados y citamos para una entrada de reconocimientos a todos los participantes en el aula joven de Portugalete. Allí acuden todos y cuál es su sorpresa cuando descubren que el reconocimiento que van a tener es una canción que interpreta en directo el grupo de rap Nastin Bilbao y es una canción formada por fragmentos de las nueve relatos destacados de manera que todo vuelve a tener sentido y este grupo de rap Nastin Bilbao lo que hace es crear un relato con fragmentos de otros relatos destacados. Y precisamente esta canción esta base musical constituye la base musical del vídeo resumen del proceso del Clash que os paso a ofrecer en este momento y así me caigo. Vamos, vamos. suena, emencia, va a cariño y tus nombres, un juguete, el sereno, es la zona de la habitación, la habitación. Por cuanto eran felices, la fe de sus amigas, sacando fotos en sitios que no conocían, los divertía al color rojo, fueron amarillos de flores, sabía, con mi cosa roja, se habían estampado, allí con un amigo, que por ser el habían quedado, el barco de la felicidad había atarpado, y acaso en un veneno regresaron. El barco de la habitación, el barco de la habitación, y acaso en el marco de la habitación, el barco de la habitación, el barco de la habitación, de allá, si van a enseñar, si van a detenerse, no vi van a más, no vi van a menos, La ciudad de nuestro padre se habitaba paseando. La ciudad de nuestro padre se habitaba.